hoy comenzamos un nuevo vídeo la bici no sé que le agarró y empezó a hacer un ruido delante de chillido se le debe haber secado la grasa del volante no sé y hace un chillido terrible así que vamos a dar una vuelta a ver si sale algo y cuando volvemos la vamos a arreglar bueno seguimos ya lo veía desde lejos bien lleno de cosas a lo mejor no hay nada pero es un buen contenedor para para buscar a ver si hay algo y hay una montaña de madera y cosas que no se podía sacar nada así que bueno vamos a ver si sale algún otro contenedor ahora hemos avanzado mis 100 metros de donde está el contenedor y encontramos el carrito no lo vamos a llevar porque está muy deteriorado pero este si lo vamos a llevar para mi colección de teléfonos antiguos está un poquito hundido el disco pero pero está bien después no hay nada más hay unos caños que a alguien le van a servir bueno seguimos acá de pronto veo un montón de cosas tiradas los libros los agarró la lluvia están todos mojados pero bueno tenemos una mesita que habría que pagar una limpieza pero está más o menos linda y esta caja esta caja la abro y encuentro dos poca colas de estas tipo una edición limitada que no son para tomar por supuesto porque deben ser recontra viejas pero son coleccionables para los que coleccionan este tipo de cosas son buscadas no sé qué tiempo tendrán no sé esta línea en qué poca salió la tapa está un poco oxidada pero está están muy buenas son como muy coleccionables así que vamos a cargar la mesita también estaba olvidando la mesa y bueno vamos a poner las botellitas para que no se rompan acá costadito vamos a poner una visita y seguimos vamos a seguir con las una hay montones por la calle y las vamos a juntar y acá venía despacio por el empedrado y pasé no se acuerdan no sé si se acuerdan en un momento que yo paso por una esquina antigua era ésta y acá abajo un canastito de estos de basura un cuadrito se nota que alguien se cansó de verlo y lo sacó a la calle pero es bastante lindo es óleo original no es una lámina y tiene un bastidor así que lo ponemos bueno ahora lo pongo atrás ahora lo pongo acá adelante y ahora lo acomodo atrás y bueno vamos a ver si sale algo más y arriba de este contenedor nos encontramos con un hermoso lapacho espectacular un árbol gigante lleno de flores nunca planté semillas de lapacho voy a recordar dónde está este así cuando tenga semillas vuelvo para para juntarlas a ver si puedo plantar porque la verdad que nunca planté bueno vamos a ver si sale algo más acá les quiero mostrar unos árboles porque hay gente que me dice plantas muy cerca del cordón va a romper la calle fíjense este árbol gigante está pegado a la calle rompe la calle no rompe la calle fíjense el tamaño es enorme es un árbol espectacular y así hay varios miren el tamaño de este timbó no autóctono gigante ahora voy a buscar algunas semillas y les muestro en este campito los pibes juegan a la pelota y le pusieron esto estas vallas y tienen unas puntas terribles y se nota que los pibes para que no se le pinche la pelota la llenaron de botellas pero la llenaron hay como 100 metros de botella toda la cancha se nota que unas cuantas veces la pelota habrá caído ahí boom se la habrá explotado y le pusieron toda botella a los pibes impresionante estas son las semillas del timbó acá es el árbol del otro lado de la valla y por acá estamos pegados a la vía y acá en el piso hay alguna que está rota estas semillas las ponen en un cajoncito con tierra y las dejan ahí que se vayan descomponiendo un poco las tapan un poquito con tierra si quieren y después cuando se descompongan les sacan las semillas y las desparraban un poquito más y las dejan ahí hasta que salen yo hago así hago así sin mucha sin mucha vuelta bueno vamos a seguir vamos a aprovechar y vamos a sacar una banda de latas de acá las piso y ya les voy diciendo cuántas cuántas van a salir ahí las pisé 40 latas más o menos ahora las ya las estoy cargando de pronto voy a ir por esa calle de allá y veo algo naranja y me acerco para acá y encuentro esto es una carpa adentro están las destacas yo no sé si no están rotas pero yo siempre cuando encuentro guardo las destacas así que la voy a llevar a casa y vamos a ver si la podemos arreglar vamos a arreglar las destacas seguramente bueno vamos a ponerla en la bici y seguimos hoy vi muchos contenedores y pocas cosas en este contenedor hay una masa de cassette acá que ahora voy a ver cómo la acomodo cómo la voy juntando bueno la acomodo un poco y lo muestro bueno llené el rey de la bolsita de cassette esto lo voy a poner acá adelante porque atrás está medio está medio mal acomodado no es que está todo puesto así nomás y está mal acomodado voy a poner otra linga más para gastarlo para que no se vaya a volar nada por el camino bueno seguimos acá se veía una masa de cajas y sobre la masa de cajas una estufita que se ve en este cable se ve bastante linda ¿se ve enterita? yo creo que seguro seguro que ande se ve enterita bueno ya la estamos cargando seguimos si me lo ven medio con ropa de trabajo es porque recién termino de trabajar por suerte se terminó el pegamento para caños para ponerse mañana y para mí lo que más me relaja es dar una vuelta en bici lástima que no tenga el carro porque hay cosas por ahí pero bueno estoy sin el carro así que voy a dar una vueltita a ver si levantamos algo seguimos acá en el contenedor encontramos hay un viento terrible vamos a ver si sale el sonido mire casi en cabeza cortador de empanadas zapatillas que están enteras cubetera y tacita bueno seguimos es algo más bueno acá de este contenedor sacamos una manguera bastante larga bastante buena y un par de zapatillas como para trabajar que están enteras están como manchadas de pintura pero no están enteritas no se ven rotas así que seguramente les pegamos una lapada y si son de mi talla para trabajar y si no veremos bueno seguimos una mañana muy tranquila con pocos hallazgos pero bueno por lo menos una una salidita pedalemos un rato más y nos vamos para casa allá de un contenedor así que ya estoy doblando y yendo hacia él a ver si sale algo vamos yo le llamo el camino de los contenedores porque me voy desviando por cada por cada contenedor que veo acá no había nada así que bueno estas semanas se me complicó un poco con el trabajo no no alcancé no tuve mucho tiempo digamos y se me hizo un poco difícil salir pero ya ya creo que para las próximas ya ya voy a estar con más más tiempo una lata de un litro de recuplaz fibrado que parece que está bastante lleno así que lo vamos a llevar siempre para para pasar un poco el techo por algo sirve bueno vamos a ver si hay algo más que que no 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 Bueno, y acá, en este contenedor, salieron dos latas, de cual la vi configurado, de 4 litros y de otra marca, que parece que estuvieran sin abrir, que están llenitas, y ella tiene un poquito de silurras, tendrá media lata, para mezclar, para hacer la pintura del fondo va a venir bien, y acá agarramos un par de estantes, hay un montón, pero, bueno, agarramos dos para hacer estantes, hoy salimos en el carrito, si no, hoy vamos a agarrar un poco más, porque hay buenas maderas, bueno, vamos a ver si sale algo más. Acá hay un contenedor, estaba lleno de cosas, pero no me servía, y encontré esta enlosada de horno, que está bastante buena, vamos a poner por acá adelante, esas tienen muchas salidas las enlosadas, bueno, vamos a ver si sale algo más, acá la otra vez habían salido un montón de cositas, eh, me encuentro una caja de, una caja, no voy, todas las latas, todas las latas, las vamos a llevar y seguimos. Siempre voy por acá, dos cuadras más arriba, nunca voy por esta, porque esta es como más transitada, y bueno, cuando agarré la otra calle, me encontré un carrito, entonces cuando esta calle ya le hicieron, agarró una calle más acá. Bueno, venía otro carrito más, así que no me quedó otra que agarrar por esta. Después ya tengo la vía instalada. Igual en esta calle, alguna vez he encontrado algunas cosas, así que tampoco puedo decir que es una mala calle para allá, porque he encontrado cosas sobre esta calle. Bueno, vamos a seguir la vuelta, a ver si sale algo en el camino de vuelta. Acá encontramos un contenedor, y la entrada había este canasto, y esto es un timbre, o parece un timbre, digamos. Acá tenemos un portero que hay que limpiarlo, pero estas cosas en la feria se venen. Este es un pedazo de plomo y una canasta. Bueno, eso es lo que salió de este contenedor. Allá en la otra cuadra hay otro contenedor más, así que ahora de acá ya estoy yendo para la otra cuadra. Bueno, seguimos. Acá encontré una llavecita de bronce, lo voy a poner acá dentro del canasto. Y vamos a llevar un par azulejos para esos detalles que estoy haciendo en la pared. Hay un montón, pero no los puedo llevar por el peso. Los acomodamos y vamos a ver si sale algo más. Bueno, esto es un poco todo lo que sale en la semana. La carpa, como ya saben, le faltaban algunas partes. Le faltaban, de los palitos estos de la estructura, le faltaban dos. Como yo siempre guardo, tenía de otra carpa que había encontrado. Entonces le agregué los palitos y le agregué unos de los tiquitos que van por dentro, que son los que arma la estructura de los palitos. Me faltarían las estacas, pero bueno, ya creo que tengo guardadas por ahí. Después salieron estas dos latas de pintura, que son impermeabilizantes para techo. Están sin abrir las dos latas. Una bandeja de estas enlozadas. Zapatillas, que ya les pedí una buena lavada. Están enteras. Estaban manchadas de pintura, pero están enteras. Estas están bastante bien. Están enteras también. Unas maderas parecantes. Acá tenemos dos pequeñas coca colitas condicionables. El líquido bueno no sirve porque es viejo, pero son para que la gente colecciona. Por ahora las voy a guardar, no las voy a vender. Estos platos no se los mostré, porque cuando salieron salieron muy sucios. Yo los limpie, quedaron impecables, pero la verdad que me da cosa mostrarse cuando salieron. Otra lata de pintura completa por la mitad. Manguera, que para el jardín siempre sirve. Canasta, que voy a ver si le pego una pintada. Pienso que la voy a pintar. Creo que pintura blanca tengo, así que le doy una pintura blanca y va a quedar muy buena. Ahí tenemos la estufita, que ya la probé, anda perfecta. Tenemos un cuadrito. Lindo tamaño. Es tipo óleo. Mesita. Teléfono antiguo. Eso supongo que es para las empanadas, para hacer las empanadas. Está, 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 está lindo. Cubetera. La muñeca sin cabeza. La muñeca sin cabeza en realidad la agarré, porque tiene como un sistema ahí adentro. Y bueno, después voy a ver si es de alguna marca en especial o algo. Después tenemos un canacito para la bici. Una canillita. Un portero eléctrico. Cassette. Azulejitos que sirve para pegar, para hacer alguna cosa. Esto que no sé si es un timbre. Tiene un cablecito como un enchufe. Pero no tiene otra entrada. Así que puede ser un timbre o no. La verdad que no sé. Y después tenemos las latas que bueno, las empezamos a juntar. Y se juntarán con las que salieron en el video anterior. Y bueno, las iremos juntando. Un poco todo lo que salió en la semana. Lo más grosso, la carpa. Que le hicimos los parantes que faltaban y quedó muy bien. Y bueno, espero que les guste el video. Denle un like. Y suscribanse al canal. Tenemos el Instagram también. Alguna cosita por siempre por Instagram subimos. Lo que tienen en Argentina. Y aparte si quieren contactarse, preguntar algo. Siempre por ahí me pueden contactar. Y para ahí podemos grabarnos algunos mensajes y podemos hablar. Así que bueno, gracias por ver. Eso es momento. Eso es lo que tenemos. Los ouros. La deliver Br får su comele. ¡Gracias! 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 Tuvimos que comprar un poco de cuerdita, ya que van los palitos de las carpas Tuvimos que agregar unas varillitas porque faltaban varillas, yo creí que no Lo armé y me quedaba toda la carpa bajita Compré... no digo busqué, tenía guardada ahí una varillita de la otra carpa que he encontrado Y tuvimos que armar toda la carpa, la verdad estaba bastante lista Y acá bueno, estamos haciendo un pequeño campamento con algunas cosas que han salido Como una torcita de... de... ¿qué se llama? Del gozado que se viene en el campamento, ideal Y bueno acá vamos a cocinar algo para la noche, tal como vamos a hacer Por lo menos para hacer el campamento Pero bueno, es un campamento ¡Mmm!